Daleo, daleo, daleo Daleo, 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 daleo Nunca te voy a dejar, aunque no salgas campeón Por eso yo en tu alentar, aunque este corazón Nunca te voy a dejar, aunque no salgas campeón Daleo, 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 daleo Daleo, 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 daleo Daleo, 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 daleo Toda la vida te he estado alentando Te sigo a todos lados donde vas a jugar Las alegrías aún no han llegado Pero tú eres mi amigo, no te voy a dejar Es la trinchera la que siempre te alienta Te sigo a todos lados, no te va a abandonar Porque en la buena puede estar cualquiera Pero es en la mala donde hay que alentar Por eso yo vengo a alentar A un triste corazón, nunca te voy a dejar Aunque no salgas campeón Porque yo vengo a alentar A un triste corazón, nunca te voy a dejar Aunque no salgas campeón La león, la león, y ya lo hiciste Dale, 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 dale y ya lo hiciste Dale, 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 dale y ya lo hiciste Dale, 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 dale y ya lo hiciste ¡Gracias!